Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Angie Torres y les traigo una reseña sobre esta base de maquillaje de Bisú que ya es bastante conocida aquí en YouTube, ¿verdad? Esta base de maquillaje fue un boom aquí en YouTube porque, pues bueno, Bisú se caracteriza por ser una marca económica y muy muy buena entonces yo dudé al principio cuando salió esta base porque ya tiene bastante que salió yo pues sí voy un poco atrasada pero no me animaba porque había escuchado que era muy grasosa, que su aplicación era buena y no sé qué pero después fui escuchando mejores reseñas entonces pues dije, la voy a comprar, ¿no? Me animé y pues vamos a ver lo que dice la página de esta base Tu piel al desnudo por su cobertura impecable, unificante, hidratante, con fresca sensación ligera, intransferible y a prueba de agua Inspirada en la calidez de tu piel, elige dentro de nuestra extensa gama de tonos Extensa gama, 6 tonos para mí no se me hace, ah perdón, son 7 tonos no se me hace una extensa gama, Bisú ahí fallaron un poco Lo que sí les puedo decir de esta base es que un tono se adecua a varios o sea, si tú estás dentro de esta tonalidad de piel y otros, no sé, otros dos esta base entra muy bien, o sea, se adecua al tono de piel La verdad es que sí, me gusta bastante Los tonos son vainilla, piñón, macadamia, latte, mocha, brownie y expresa esos son los 7 tonos que hay Bueno, lo más importante que es el precio Esta base de maquillaje va desde los 53 pesos en el centro de la Ciudad de México hasta los 86 en su página oficial Ya si te vas con otras chicas que venden, no sé, en Instagram o en Facebook te la dan hasta en 100 pesos Pero, pues bueno, si tú puedes ir al centro de la Ciudad de México, pues cómprala ahí porque está en 53 pesos con 50 centavos Vamos a hablar del tipo de piel ¿Para qué tipo de piel está esta base? Es... no es grasosa O sea, sí tiene un... un poquito... es que depende de tu piel O sea, mi piel es mixta Más tirándole a seca Pero me funciona bastante bien La verdad es que a mí me encantó Las chicas de pieles grasas se quejan mucho de esta base Pero, pues no sé, yo... es que yo no tengo ese tipo de piel Entonces yo no puedo opinar sobre eso, ¿no? Pero para mí, pieles secas o mixtas está súper bien Su textura Es... no es líquida Vamos a poner un poco aquí en mi mano Es espesita Como podrán ver Ahí está Ni muy líquida ni muy espesa Está... está... bien Su cobertura La verdad es que la cobertura de esta base me sorprendió bastante No es alta Es una cobertura media e inmodulable para hacerla alta Hoy yo me apliqué dos, este... capas de base Y sí... sí me da una cobertura bastante interesante Ahí les voy a... la voy a empezar a difuminar La verdad es que su cobertura me sorprendió bastante Es una cobertura muy buena Para las chicas que tienen, este... pequitas y todo eso Yo creo que sí se las llega a cubrir Este... ya... manchas más, este... pronunciadas Este... no... no tanto Pero... pues súper bien Yo no tengo muchas imperfecciones Lo único que batalla son con mis manchitas de aquí Pero me las cubrió perfecto Las ojeras, pues hay dos, tres Porque sí las tengo bastante intensas Pero, este... súper, súper bien Vamos ahora con el acabado Este es un acabado, pues... No mate, pero tampoco luminoso Está en un acabado medio Está... me gustó bastante el acabado Este... la página de Bisunas dice que no es transferible Y es verdad Este... tienes que esperar, no sé... Un minuto después de aplicado Para que, pues veas, este... en realidad Porque hay bases que tú te las pones Y está como bastante pegajosa Y, pues no, esta base... La verdad es que en eso sí cumple No se transfiere Y su duración, aproximadamente... Yo la he usado como... Nueve horas con primer Y, este... Y me duró súper bien La verdad es que... Pues en esa... En esa... En ese ámbito está muy bien Habría que utilizarlos en primer Pero yo creo que la duración Debería ser la misma Porque, pues... Es un producto muy bueno No tiene factor de protección solar Entonces está súper bien para fotografía Sirve perfecto Y, pues bueno... Esta es una base que no se oxida Al menos a mí no se me oxidó Entonces, la verdad es que esta es una muy, muy buena opción Yo sí la recomiendo La verdad Su mejor forma de aplicación Ya la he probado con esponja Y con brocha de cepillo La brocha oval Esas que están de moda Y me gusta con las dos Este... Pero siento que con la brocha oval Me da un poquito más de... Un acabado más lindo Y un poco más de cobertura Eso es lo que a mí me pasó Pero la verdad es que las dos me gustan Las dos formas de aplicación Con Bir Blender o con la brocha Es muy, muy buena Pero me gustó más el acabado con la brocha oval Pues bueno, por último Su empaque Que la verdad está bastante chulo Yo soy, pues como muy neutral No me importa mucho Este, si es de plástico o de vidrio Solo que esté bonito Y la verdad es que este sí Se sacó un 10 La verdad es que Yo batallé un poquito Hoy al ponérmela Es la que traigo el día de hoy Porque traté de sacarla Pero no salía O sea, obviamente Se sentía como que ahí iba Ahí iba Pero no, no salía Y era porque yo creo que le tienes que apachurrar Porque yo la abrí Sí La abrí, la verdad Y tiene como Como aquí O sea, hay un tubito Que nada más llega como por aquí Entonces tú tienes que ir apachurrando Para que le llegue al tubito Y pueda salir, ¿no? Entonces eso creo que es como Mi único inconveniente Pero de ahí en fuera Está perfecta esta base Esta fue mi opinión más sincera, ¿no? Sobre esta base La verdad es que Se va a convertir en una de mis favoritas Y créanme que tengo bastantitas Entonces, pues bueno Nos vemos en el próximo video Espero les haya gustado Les haya servido Bye